Hola, hola, oye, me acordé que tú tienes el iPhone 16 que se supone que tenemos que regalar hoy. Traigo una idea en mente, ¿dónde andas? Hola, sí, me acabo de dar cuenta, me lo traje por error, pero voy camino al centro, déjame orillo y ya me dices. Dos mil años más tarde. Danos dos pistas de dónde estás y la primera persona que se acerque a ti de la manera más sigilosa que pueda y te diga, estamos de buenas. Vine a recoger unos mayones con la neni, mi neni de confianza, desde luego. Estoy viendo una bandera a unos metros de mil y unos árboles bien pelones que están como que haciendo lo posible por revés de este año. Y estoy leyendo el periódico. Estamos de buenas, Gastón. Oye, entonces, ¿cuál es la palabra, Clara? Estamos de buenas. ¿Segura que estamos de buenas? Súper de buenas. Ok, te voy a dar el celular. Ok. Te vas a ir caminando lentamente hacia las letras de Mérida y tú ni voltees a ver ni nada, como si no pasara nada porque tu vida puede estar corriendo peligro. Ok. Ya estamos aquí con Claudia Gómez Plasencia y bueno, lo que más es que empezó a llover y todos nuestros compañeros de producción huyeron. Y pues bien, amigos, ya estamos con la feliz ganadora de este iPhone 16, nuevecito de paquete, bravo. Se le decía, chapa, ahorita vengo, voy a la plaza central a ganarme un iPhone. ¿Cómo crees? Ahorita vengo. Y mira, al menos mentirosa no soy. Así que sigan todas en nuestras transmisiones de Telezú Radio 88.9. Todo el día. Todo el día. Ese es un buen tip, todo el día, ¿verdad? Así es. Ahí está. Se fue otro iPhone 16 de esta semana, pero ¿sabe qué? La buena noticia es que todavía nos quedan un montón.